Estuvo por Perú para promocionar LAPTO, filme nacional que es su proyecto más actual en estos momentos, motivo por el cual la bellísima actriz María Fernanda Valera habló en exclusiva con Escape Cultural, dándonos sus apreciaciones de dicho proyecto. Es un producto de muy buena calidad, es una coproducción con Argentina, y hay ahí un equipo muy potente, que he estado trabajando un montón y feliz con el elenco, compañeros maravillosos, feliz, contenta con el personaje, también ha sido un personaje muy bonito de acompañar, y he aprendido muchísimo de todos mis compañeros, del proceso, de trabajar con Frank Presgarland, el director, genial. De Eve, me gusta mucho el arco que tiene el personaje, bueno no puedo contar mucho porque la gente viene a ver la película, no puedo hacer spoiler, está muy, sí, yo creo que está muy, muy buena. Lo que más me ha gustado de Eve es el momento de la vida en la que me encuentro con ella, porque es una chica que está terminando la universidad, como terminando una etapa muy bonita de su vida, con muchas ilusiones, y de pronto se ve acompañando a su enamorado en una experiencia tan dura y tan difícil como es el secuestro de su abuelo, y es un poco como la pérdida de la inocencia de un joven que está creciendo y se encuentra con una realidad bastante dura de ver, una realidad que también la hacemos otros seres humanos, la gente que está alrededor de ella, como la abuela de su enamorado, como bueno, no puedo contar mucho, pero gente que está cerca de ella, entonces como esta decepción de conocer este tipo de verdades que a uno no le gustan, que no nos agradan, ni conocer, ni asimilar, y que son difíciles, la hacen como, es un golpe duro, entonces acompañar a Eve justo en este momento de su historia, en donde tiene una crisis y que la hace crecer mucho, es lo que más me ha gustado del personaje, el momento en el que la encuentro. Yo estoy muy agradecida de que me hayan llamado para ser parte de este proyecto, sobre todo cuando no estoy aquí en Lima, presente, residiendo, sino que estoy en Madrid, como te contaba, en España hace unos años, entonces que hayan contado conmigo, que hayan pensado en mí, que me hayan propuesto este personaje para trabajar en el proyecto, para mí ha sido una oportunidad de estar aquí en mi país y de aprender tantísimo, con tanta gente tan talentosa y de tanta trayectoria que está en el proyecto. Sí, creo que es un proyecto importante en mi carrera. Sin embargo, antes de dicho proyecto hubo otro que enriqueció más su trayectoria. ¿Cuál fue? Sí, 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 sí. La más fugitiva y la pueden ver también ahí porque está muy buena. Me salió la oportunidad y fue increíble porque, claro, ha sido mi primer trabajo por allá y es una producción súper grande, ¿no? Era coproducción con México, habían actores mexicanos que los habían traído de allá. Fue genial, ha sido también muy importante en mi crecimiento como actriz, ser parte de una producción tan grande. ¿Tu personaje cuál es? Mi personaje es Gaby, que es la logopeda, la terapeuta del hijo sordo de Paz Vega. De la protagonista que es Paz Vega, tiene tres hijos, dentro de los cuales hay uno que es sordo y mi personaje es la logopeda de este chico. Ella para mucho con la familia, ¿no? Y bueno, hay un secuestro también en la... Últimamente me secuestran en todas las ficciones. Sí, empieza así. Entonces, claro, mi personaje está... No les puedo contar mucho tampoco porque la pueden ver en Netflix y está muy buena. Tiene nueve capítulos, solamente nueve capítulos. Mi personaje está en los tres primeros capítulos. Este... Y empieza la serie con este secuestro donde está la familia, Paz Vega, la protagonista, con sus tres hijos y mi personaje. María Fernanda radica, a su buen tiempo, en España. En Pero no olvida cuál fue su último proyecto en su querido Perú. Aquí en Lima, mi último proyecto fue Números Reales, que protagonizó Leonardo Torres Vilar, que dirigió Diego López en el Mali. Que estaba Yeli Reategui, estaba Emanuel Soriano, Renato Rueda, Andrea Fernández, un elenco muy paja, muy bonito. Y esa ha sido mi última obra de teatro, sí, aquí en Lima. En España, en España no he hecho obra de teatro. He hecho más como exploraciones, que han sido dentro de los cursos que he llevado. Hice el primer año en España teatro experimental. Entonces era... no eran obras escritas, sino eran más como creaciones colectivas. Sí, investigación escénica, que es muy interesante también. Y luego en Madrid he estado haciendo como laboratorios, también de creación propia, en cursos donde uno escribe, dirige y actúa. Y está con actores, directores, guionistas. Entonces he estado en estos procesos, claro, pero de obra, de teatro, de un autor, un montaje, hace mucho tiempo que no hago y tengo un montón de ganas de hacer. También nos contó su trayectoria en televisión. Televisión hice aquí. Antes de irme estuve en Vacaciones en Grecia, de Michelle Alexander. Estuve en la bodeguita de Frecuencia Latina. Luego lo que hice en televisión fueron capitulares en Solamente Milagros. No me acuerdo cómo se llamaba la otra. Solamente Milagros. ¿Cómo se llamaba? Una también de Historias de la Vida Real. Me acuerdo que trabajé en estas series. Y luego, pues, esa es mi experiencia en televisión. Así, yo inicio a su carrera. Bueno, empecé cuando tenía cinco años, cuando era una niña, porque la mejor amiga de mi tía era Gloria María Es, Gloria María Solari, que hace shows infantiles, siempre ha hecho teatro infantil, teatro para niños. Y ella nos invitó a mi hermana y a mí a hacer teatro infantil con ella. Ahí yo descubrí el teatro por primera vez. Y me encantó y no lo pude dejar nunca. Entonces seguía haciendo teatro infantil, hacía teatro en el colegio. Y luego, cuando terminé el colegio, empecé a estudiar actuación. Estudié comunicación audiovisual y a la par actuación. Primero con Luna Roto Resvilar, luego con Roberto Ángeles, luego con Alberto Isola. Hice impro también con Sergio París, muchos años. Y es algo que nunca pude dejar porque me sentí tan viva, tan despierta, tan presente cuando empecé a actuar. Que me encantó sentir eso, vivir eso. Y es algo que busco siempre, aparte de muchas otras cosas que me enseña el teatro. Que creo que todas las artes nos sensibilizan, hacen que empaticemos con el otro. Es una gran manera de crecer como persona. Es mi trabajo. Esperemos que sea mi trabajo por toda la vida. Muchas gracias. Pero además es algo que me hace crecer muchísimo a nivel personal, como ser humano, aprender de la vida, hacerme preguntas. Sí, a todo nivel me llena. El arte en general. Yo elegí esto porque aparte me divierte. Lo paso muy bien. No solo la pasión es su pasión. Tiene otra muy escondidita por ahí. ¿Cuál es? Me gusta escribir, sí. Entonces sí, me gustaría también investigar por ahí, escribir. Es algo que sí, que lo he pensado siempre, casi hace mucho tiempo lo he pensado. Y me gustaría probar, escribir algo, escribir cine probablemente. Bueno, tampoco cero, me encanta, amo la música, pero como cantante yo creo que no. Vamos a dejárselo a otros. Finalmente, esto le viene de aquí en adelante a su carrera. Bueno, ahora voy a volver a Madrid. Estoy viviendo ahí, como te contaba. Y estoy terminando una formación corporal. Yo me fui a estudiar. Me fui primero a Estados Unidos. Hice ahí un curso en Nueva York y luego me fui a Barcelona y luego me fui a Madrid. Entonces he estado como viajando bastante porque quería aprender mucho de muchas cosas que tienen que ver con la actuación. Todos los cursos que he hecho tienen que ver con la actuación. Ahora estoy haciendo uno que es del cuerpo. Formación corporal del actor que termine en junio. Entonces vuelvo a terminar esta formación y en realidad estoy a la espera a nuevos proyectos. Aquí o allá, donde salga algo interesante, ahí estaré yo. Amigos de Escape Cultural, soy María Fernanda Valera. Estoy en Rapto, la película que tienen que ir a ver. Los invito a seguirme en las redes sociales como María Fernanda Valera. Así me pueden encontrar. Y los invito a que sigan viendo Escape Cultural. Muchas gracias. Y como siempre, para Escape Cultural informó Luis Alberto Corredor EFIO.